Del Real Madrid comentar un par de cosas. De entrada decirles que ayer estuve invitado en el canal de Miguel Serrano, chaval majísimo, un tío fantástico además, profesional, periodista. Y bueno, pues que lo pasé muy bien. Si les apetece, vayan al canal de Miguel Serrano y escuchen la entrevista. Creo que se lo van a pasar bien. De todas maneras, la próxima semana me devuelve la visita. Yo he estado, digamos, en su campo, en el primer envite, y en el segundo estará él en Guijarro, en Traveblaurana. Pero la experiencia muy positiva y un tío majísimo y un tío que vale mucho la pena. Espero que les guste la entrevista que he hecho con él. Vayan a su canal, Miguel Serrano TV, y allí la podrán encontrar. Creo que la iba a colocar a poner esta mañana, a temprana hora. Bueno, del Madrid. Ahí, miren, cuando nosotros hablamos en el canal del Barça, del Madrid, en reiteradas ocasiones, por una parte, o en gran parte, mejor dicho, es para que se den cuenta de que el Barça tiene que tener, para ser fuerte, necesita un Real Madrid fuerte. Lo hemos dicho muchas veces. No creo que a nadie se le escape esto a estas alturas. Porque si tú no ganas a un Madrid fuerte, pues realmente la competición ya no tiene el mismo sabor para la rivalidad que existe en el mundo del fútbol y en los clásicos, evidentemente. Y en la alta competitividad por ganar títulos. Y al revés, tres cuartos de lo mismo. El Real Madrid necesita un Barça fuerte. El Real Madrid está gestionado por un magnífico presidente que luego tiene meteduras de pata, que ha dicho cosas a traición, porque le grabaron a traición. Y eso no se puede consentir. Estuvo muy mal lo que dijo Florentino de algunas personas en aquellos audios que se escucharon. Pero como gestión, el señor Florentino Pérez lo hace de maravilla. Que luego tenga meteduras de pata, como eso de los audios, aunque, insisto, fue a traición y eso no se le hace absolutamente a nadie. Y, por ejemplo, haya hecho presión para que algún director de algún medio de comunicación haya tenido que marcharse y cosas de estas que ya les he dicho que no comparto y no me gustan. Y lo digo claramente y lo he dicho desde el principio claramente. A nivel gestión de club lo está haciendo de cuyón. El estadio de maravilla que va a ser última generación en todos los sentidos y está preparando una serie de fichajes de aquí a los dos, tres próximos años para que, junto con la inauguración del estadio, el Real Madrid tenga un super equipo en todos los sentidos. Y me cuentan que, aunque parezca lo contrario, aparte de estar siempre preocupado por la gente joven que está fichando de Brasil, sobre todo, también hay gente joven en el Castilla, algunos, no muchos, pero hay algunos en estos momentos, por lo menos dos o tres jugadores, que tienen muchas posibilidades de dar el salto y sorprendernos a todos. O sea, que están en todos los sentidos pendientes y trabajando constantemente. En el Barça me consta que a nivel fútbol base tenemos un magnífico equipo que está haciendo las cosas de maravilla con Alex Sanko a la cabeza. Lo tengo clarísimo. Pero, a nivel deportivo, estamos atados de pies y manos porque la gestión económica de Bartomeu nos llevó a la situación actual. La lástima de todo esto es que el nuevo presidente no tuviera la capacidad, de momento no lo ha tenido, de entrar con dinero y sobre todo con los medios adecuados para conseguir ese dinero ordinario que necesita el club para poder cuadrar cuentas y para, dentro de unos años, empezar a ser solvente. Por eso, somos reiterativos con lo de la sociedad anónima deportiva porque al final se va a acumular toda la faena y no les va a quedar más remedio. Si el presidente señor Laporta hubiera entrado con capacidad económica como la tiene el señor Florentino Pérez, las cosas son distintas. Pero si tú entras para tener que vender patrimonio y ceder derechos de televisión a 25 años más el 75 restante que los tienen amarrados los de Goldman Sachs por el préstamo de los casi 600 millones nada más entrar que ya estaba pactado prácticamente con el anterior presidente, no puede funcionar. Por eso, de ahí la importancia cuando hago siempre las comparaciones para que se den cuenta de que en el Real Madrid ahora se está gestionando desde hace ya muchos años el Madrid, el club, de una manera excelente y en el Barcelona llevamos ya 12, 13 años que es totalmente lo opuesto que el Madrid va a tirar hacia arriba y ya le va bien en el área deportiva y nosotros estamos jugándonos a la ruleta el ganar una competición para decir que estamos aquí. Entienden la comparación. Siempre son odiosas y más con estos dos grandes clubes, pero esta es la puñetera realidad y el que no lo quiera entender así pues tiene un gran problema.